En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta hermosa tarde, coronado con la presencia de la novia y el novio, dos jóvenes que hoy vienen a pactar ante este altar y en tu presencia unirse para toda la vida. Esto es un pacto que van a celebrar ante Dios. Y un pacto no se rompe mientras los dos viven. Esto es para toda la vida. Gracias por tu paciencia, por todo lo que aportaste a mi vida y gracias por elegirme y por caminar a mi lado. Gracias por también haber sido paciente conmigo. Creo que fue mutuo. Todos empezamos a acompañarnos y a darnos tiempo y que por eso hoy llegamos hasta acá, te amo. Y quiero compartir el resto de mi vida con vos. Así que hoy es un día feliz porque comienza una historia nueva. Saldrán de acá tomado de la mano, pero ya fundido en una sola carne. Amén. 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 Amén.